Salió de su casa con la mente encendida y discutió con el otro me la dejó servida la llama de una para recogerla plano en la radio si puedo con su nena, uno se da que hace azul y vamos directo al club porque ella solo quiere No quiero ser de un pañetano ni siquiera que loặo Yo quiero ser de un pañetano School куда وا' y del heeft chicas Hay que quitarlas laakukan Sorry, It's such a lot of До Me gusta que me descomode Y toda la noche voy a quedar Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papi, tú estás dudo, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasaría Y me requieres la baldera Y ella dice Nosotras cruces azul y vamos a ir hasta el club Porque ella solo queda Cuando no te veía Que, 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 que Que, que, que Todas las noches voy a quedar Que, que, que Que, que, que Que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Le dita, bailele, desapáguenme Corre el camino, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que en el swing Mamita, hace mucho pensar, no me voy con usted Leita, bailele, desaparece, queme Corre el camino, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que en el swing Mamita, hace mucho pensar, no me voy con usted Quédame pegando en la pared Dj, sube de perreo Me gusta que me da incomoda Por las noches de ella Que, 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 que Que, 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 que Alita, alita Beso, beso bruma Una doble pena Toma, tomo, 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 tom ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!